Cosas del amor Yo tuve un amor, como no lo había tenido Pero me dejó, con el corazón herido Pues se fue, me dejó, sin darme una explicación Yo no sé, si vendrá, o quizá, no volverá Yo la esperaré, para ver si me ha olvidado Y si es que así es, ya todo habrá terminado Pues se fue, me dejó, sin darme una explicación Yo no sé, si vendrá, o quizá, no volverá O quizá, no volverá O quizá, no volverá Te esperaré, mi amor Yo no sé, si vendrá, o quizá, no volverá Yo no sé, si vendrá, o quizá, no volverá